Hoy se presentará en español con subtítulos en árabe, aulaxís o vietnamís, chines, inglés, francesa, germán, hungariano, indonesia, japonesa, korean, malay, persian, portugués, rusia, espanyol y taisa. En todo el mundo podemos observar y emocionarnos con los actos de bondad. Personas de todos los estilos de vida, creencias y culturas van más allá del llamado del deber para ayudar incondicionalmente a los demás. A través de sus nobles actos, la humildad entera es elevada. Para elogiar las acciones virtuosas y alentar a más personas a ser inspirados por sus ejemplos, la maestra suprema chinghai amorosamente ha creado una serie de premios, entre ellos el Premio al Liderazgo Mundial Brillante, Premio a la Compasión Mundial Brillante, Premio al Egoismo Mundial Brillante, Premio a la Honestidad Mundial Brillante, Premio a la Protección Mundial Brillante, Premio a la Inteligencia Mundial Brillante y Premio al Inventor Mundial Brillante, para reconocer algunas de las personas más ejemplares, generosas, bondadosas y valientes que caminan entre nosotros. Bienvenidos felices televidentes de Supreme Master Television. Hemos escuchado que la risa es la mejor medicina, realmente es así, como lo demuestra el señor Tortell Poltrona, ganador del Premio a la Compasión Mundial Brillante de la Maestra Suprema Ching Hai. El señor Poltrona es el fundador de Payasos Sin Fronteras, una organización no lucrativa que comenzó en Barcelona en julio de 1993. Esta tiene el objetivo de llevar entretenimiento y alegría a la gente donde más se necesita, especialmente a los niños en zonas desfavorecidas o en conflicto. Los jóvenes son capaces de disfrutar de los shows, que traen maravillosos momentos a sus vidas. Sus luminosos rostros y alegres sonrisas dan testimonio del beneficioso efecto que los payasos tienen en ellos. La idea de Payasos Sin Fronteras comenzó cuando Tortell Poltrona, un payaso profesional de España, fue invitado a actuar en un campo de refugiados en Croacia. Esa actuación atrajo inesperadamente una audiencia de más de 700 jubilosos niños. Esta experiencia conmovió al señor Poltrona y lo hizo consciente del hecho de que podía haber una gran necesidad y aprecio por los payasos y por el entretenimiento en situaciones difíciles. Motivado por su compasión por los niños que viven en circunstancias difíciles, el fondo Payasos Sin Fronteras. Este grupo ofrece humor como una forma de apoyar a las comunidades que han sufrido dificultades, tanto físicas como emocionales, para ayudarles a sanarse. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, nosotros somos payasos sin fronteras. Intentamos que las familias de todo el mundo puedan gozar de momentos como este. Durante el año pasado, Los Payasos Sin Fronteras de España realizamos 358 actuaciones que llegaron a más de 130.000 personas. La idea del entretenimiento en zonas de crisis pronto se extendió a otros países. Hoy, Payasos Sin Fronteras tiene organizaciones en nueve países alrededor del mundo. España, Francia, Suiza, Alemania, Bélgica, Irlanda, Sudáfrica, Canadá y los Estados Unidos. El personal dedicado y los voluntarios viajan por doquier para actuar en muchas zonas que necesitan elevación, alegría y gozo en el alma, como los campos de refugiados, orfanatos, escuelas, albergues de desastres y muchos más. Ellos viajan a destinos de toda Asia, África, Europa, América Latina, el Caribe y los Estados Unidos. Sus intenciones puras de aliviar el dolor y las penurias que sienten los que sufren circunstancias desafortunadas les da a ellos la motivación para trabajar largas horas dentro y fuera del escenario. Regresaremos en un momento para la entrega del premio a la compasión mundial brillante al fundador de Payasos Sin Fronteras. Por favor, sigan sintonizados en Supreme Master Televisión. ¡Bravo! 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 Bienvenidos de vuelta, amables televidentes, a entretenimiento iluminador en Supreme Master Televisión. El personal de Payasos Sin Fronteras tiene una meta común, trabajar juntos para completar 100 proyectos en todo el mundo en 2009. De lo que hemos visto hasta ahora, de la determinación de esta maravillosa organización, confiamos en que este grandioso y meritorio trabajo pueda ser logrado con éxito. Conozcamos al fundador de esta compasiva organización, el señor Tortel Poltrona, a quien se le otorgó el premio a la compasión mundial brillante de la Maestra Suprema Ching Hai. La siguiente es una lectura de la carta de agradecimiento de la Maestra Suprema Ching Hai. Estimado señor Poltrona, con enorme placer y gratitud le hacemos entrega del premio a la compasión mundial extraordinaria. Este premio se entrega como reconocimiento a sus maravillosos logros iluminando nuestro mundo con las contagiosas risas resplandecientes de los niños a través de su fabulosa creación Payasos Sin Fronteras. En 1993, su noble corazón empatizó con los sentimientos de los niños atrapados en el conflicto de los Balcanes. Conmovido por su dolor, usted quiso verle reír en lugar de llorar. Como un defensor de los derechos humanos y hombre de circo, usted era la persona perfecta para crear Payasos Sin Fronteras. Fue una idea tan fantástica que pronto se extendió a una federación de nueve organizaciones independientes a través del planeta. La meta que comparten todos los artistas voluntarios es mejorar el bienestar de los niños y de las comunidades en las zonas conflictivas a través de la risa y el juego. Payasos con una nariz roja y pies grandes han sacado rayos de diversión en cada zona de conflicto sobre la tierra. Las risas y sonrisas son unos regalos de amor muy profundos para compartir. Es el alma de Dios radiando luz en los lugares oscuros de los corazones preocupados. Esa es la magia real de su creación, una inspiración divina que ha llevado mucha felicidad a su mundo. Muchas gracias. Las palabras son muy limitadas para expresar nuestro agradecimiento, pero Dios lo sabe y la gracia del cielo está con usted. Por su espíritu desinteresado de servicio a la humanidad, por llevar consuelo y alegría a otros, por crear sin miedo un mundo más luminoso y feliz y por la magnífica compasión de su hermoso corazón, por la presente, aplaudimos y celebramos las grandes obras del señor Turtel Poltrona. Con gran honor, amor y bendiciones, Maestra Suprema Ching Hai. Muchas gracias. Además del premio, la Maestra Suprema Ching Hai envió un donativo de 5.000 dólares en apoyo al trabajo de Payasos sin Fronteras. El señor Poltrona también recibió los libros best-seller internacionales de la Maestra Suprema Ching Hai. Los pájaros en mi vida, los perros en mi vida y los nobles animales silvestres. Un libro de su poesía y DVDs de conferencias. El señor Poltrona expresó su sincera gratitud a la Maestra Suprema Ching Hai, en nombre de Payasos sin Fronteras. Bueno, desde aquí, desde Madrid, muy felices, muy contentos de habernos encontrado, de poder compartir estos instantes, de que hayan podido visitar nuestro espectáculo, que en definitiva no deja de ser una parte de nuestras pequeñas vidas, y luego decirles que ya tenemos un proyecto muy claro y muy concreto que se va a realizar a finales de agosto, principios de septiembre, donde una compañía grande se va a ir a los campos de refugiados en el Congo y la zona de Ruanda, la zona de los grandes lagos, y por lo tanto que cuando lo hagamos esperemos que sigamos en contacto y les podamos decir el resultado. O sea que seguimos luchando para que los niños de este mundo por lo menos puedan ser niños. Muchas gracias. ¡Bien, bien, bien! ¡Bravo! Le agradecemos al señor Portrona y a las organizaciones de Payasos sin Fronteras en todo el mundo por el elevador trabajo que están haciendo para sacar sonrisas de sus necesitadas audiencias. Que Dios los bendiga y los proteja en todos sus nobles esfuerzos. Gracias televidentes por acompañarnos en este programa de hoy. Por favor, permanezca en sintonía en Supreme Master Television para palabras de sabiduría después de noticias de interés. Les deseamos mucha satisfacción y dulzura en la vida. Gracias a todos los viewers por venir con nosotros en este programa. Por favor, estén atidos en Supreme Master Television para los words of wisdom, right after Noteworthy News. Wishing you much contentment y dulzura en la vida. For more details, please visit www.suprememastertv.com forward slash EE y ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.